En el siguiente ejercicio nos piden terminar el estado de resultados de una empresa y la pregunta es de acuerdo con el estado de resultado planteado para obtener una utilidad neta de 42 millones de pesos a cuánto deben ascender las ventas primero que todo debemos terminar la información acá decimos que las ventas son de 85 millones y el costo de ventas 22 millones de pesos por eso decimos igual 85 menos 22 millones nos dio una utilidad bruta de 63 millones de pesos pero los gastos de venta y los gastos de administración son de 13 millones y 10 millones de pesos para encontrar la utilidad operacional le damos igual a los 63 millones menos los 13 millones menos 10 millones tenemos una utilidad operacional de 40 millones de pesos pero esto hay que cargarle un impuesto del 33 por ciento acá le decimos igual 40 millones si tenemos el 33 por ciento en una casilla lo podemos copiar o si lo tenemos en texto como está en este momento le podemos decir por 0.33 enter nos da 13 millones 200 de impuestos y la utilidad neta sería igual a 40 millones menos 13 millones 200 encontramos que para este estado de resultado la utilidad neta es de 26 millones 800 mil pesos lo que nos pide el ejercicio es cuánto deben ser las ventas para que la utilidad neta sea igual a 42 millones de pesos para esto nos podemos apoyar en datos análisis de hipótesis buscar objetivo nos sale este cuadro decimos que la utilidad neta que estamos buscando en esta casilla es de se sería definir la utilidad neta señal de la casilla con el valor que estamos buscando en este caso son 42 millones de pesos nos dice que para obtener obtener una utilidad neta de 42 millones de pesos las ventas deben ser de 107 millones 686 mil 567 pesos y así podríamos encontrar cualquier valor que quisiéramos encontrar porque está formulado allí en el estado de resultado si nos pidieran una utilidad neta de 50 millones haríamos la misma operación simplemente cambiaríamos la celda de 42 millones por valor de 50 millones cambiando la celda de ventas esto tendríamos que realizar unas ventas de 119 millones 626 mil 865 pesos con 67 centavos esta es otra función muy útil que nos brinda la herramienta para resolver ejercicios donde podemos tomar el una variable de resultado y que nos cambia las variables de entrada espero que sea útil para el desarrollo de la esa oportunidad para así pero bueno bueno y así y vamos y y y Gracias por ver el video.